Excelencia Personal con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí en Excelencia Personal reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy amigos los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco en Paz Descanse, quien nos compartirá un programa en Memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx. Y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor, por favor contáctenos en los teléfonos de excelencia personal, 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa, Excelencia Personal, como lo ofrecimos la semana pasada. Hoy contamos con la presencia de Margarita, Margarita Cabello, bienvenida. Gracias, Gerardo. Ella es además de licenciada en psicología con especialidad en desarrollo infantil, pues tiene varios diplomados en asesoría en crianza y en esto que platicamos la semana pasada, la Asociación Internacional de Masaje Infantil, la importancia del contacto físico. Y hoy queremos que nos platiques, Margarita, acerca de un tema que nos ha tomado desprevenidos. Digo, nos ha tomado desprevenidos a todos. Incluso a los especialistas en este mundo postmoderno, la sobreestimulación de los adultos, de los viejos de la tercera edad, pero sobre todo de los niños, de los pequeños y de los adolescentes, se está convirtiendo en un problema de salud mental, de salud emocional e incluso de salud física. El problema de la sobreestimulación en la sociedad postmoderna, Margarita. Sí, Gerardo, como lo dices, es realmente terrible lo que podemos observar en estas edades que son como una esponja que está el bebé recibiendo y asimilando todo lo que lo rodea y que realmente se encuentran situaciones familiares, sociales, culturales de extrema sobreestimulación. Obviamente, el alimento al desarrollo que el niño debe recibir es fundamental, pero la sobreestimulación es peor que haberlo tenido con falta de estimulación. O sea, el niño finalmente se alimenta de lo que de manera natural escucha, ve, huele, oye, siente. Pero el tenerlo en un estrés con clases, con programas, con actividades, rodeado de juguetes, está bloqueando su aprendizaje, bloqueando su curiosidad y saturándolo. El término más adecuado para imaginarnos un bebé sobreestimulado es el de la indigestión. Cuando bloqueas el sistema es cuando comiste de más. Y aquí están los niños recibiendo exceso de imágenes visuales, de imágenes auditivas, sensoriales. En realidad es una agresión la sobreestimulación. Es una agresión que está acompañada por la prisa, que es enemiga de la ternura, que es una forma de violencia y que el niño no está teniendo pausas para digerir. Entonces se bloquea, se llena de apatía, de desinterés y de desorganización, como tú dices, hasta físicamente. Está un niño sin contención porque no ha tenido oportunidad de digerir, de poder estar consigo mismo. Siempre estábamos viéndole actividades, no está a rato solo, no está asimilando, digiriendo. Está lleno de juguetes. Los papás nos ha dado por comprar de más. Toda la sociedad y la cultura nos está hablando de un exceso de estímulos. Y entonces a los dos años, tres años, el niño va a ser el perverso polimórfo que describe Sigmund Freud. No va a haber manera de ponerle límites y de ponerle una contención sana, positiva, productiva al manejo de sus emociones. La ira, la tristeza, la envidia, incluso la alegría, incluso la ternura, tanto de las emociones agradables como de las emociones desagradables, no vamos a encontrar forma de contener. Es decir, de avanzar en el currículo afectivo, que es uno de los temas fundamentales del vigésimo aniversario de Proyecto Day, que vamos a celebrar del 17 al 19 del mes que entra aquí en la Ciudad de México. Uno de los temas es este, el currículo afectivo de los niños. ¿Cuántas personas hay, incluso biografías de personas célebres, positivas, que tienen una currícula científica, académica de universidades? Impresionante, pero su vida personal fue un desastre, que terminó incluso en suicidio, o su matrimonio, o su relación familiar, en fin, nefasta. ¿Y cuántos académicos exitosos en la academia son seres atrapados en el sufrimiento, en la tristeza, en la amargura, en la depresión? O no consiguen chamba, simplemente. Y no son capaces de darse cuenta que lo que les falla, por ejemplo, son las relaciones humanas. Ah, caray, pues sí, todo en esta vida son relaciones humanas, Margarita, todo. Desde ligarse a una chava en el noviazgo, desde obtener la seguridad de, sí sé cómo lograr que el sexo complementario me acepte, esa seguridad en el adolescente, de no andar de farol, o ella teniendo que andar de exhibicionista o de mujer facilona para reafirmar su sexualidad femenina o masculina, pues no. Hay muchos problemas de tipo afectivo, porque no existía proyecto de que nos dijera, hey, 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 hay que cuidar el currículo, el currículo afectivo de los seres humanos. No sólo el currículo escolar, sino el afectivo, Margarita. Y en esto, pues, hoy tenemos que enfrentar el problema de la sobreestimulación. Después de una pausa. Excelencia personal que ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiere. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. El uso y abuso, queridos radioescuchas, de los recursos de manipulación, de manipulación, dije manipulación, neuro, emocional e incluso intelectual, que hace la publicidad y que hacen los medios de comunicación. Tanto la propaganda política, la propaganda ideológica, como la publicidad comercial. Yo he visto que en los años 90, quienes estaban en la Universidad de Santa Fe estudiando programación neurolingüística y sacando doctorados. Ah, pues los dueños de, vamos, no sé, los japoneses, los gringos, por supuesto, ciertos europeos, cuya responsabilidad era aumentar las ventas, hacer publicidad. Claro, se convierten en expertos, no diría yo expertos en humanidad, expertos en manipulación. ¿Saben cómo lograr que vaya yo al súper o a cualquiera de estas tiendas de autoservicio o lo que llaman hoy el mall y vea una carriola ahí y diga, ay, este es para mi nieto? A ver, Margarita, ni cuenta me doy y estoy comprando algo con mucho cariño y amor a mis hijos o a mis nietos o a mi ahijado, algo que va a ser negativo. Sí, es que en realidad, por un lado tenemos una información muy valiosa de que el bebé es una esponjita y que es una oportunidad todo lo que aprenda. Si es cierto, está en potencia todo lo que va a ser un desarrollo intelectual, es una facilidad de aprendizaje enorme. Eso es real y vale la pena aprovecharlo con el respeto y la discreción de lo que el niño está interesado y dando pausa a la asimilación. Entonces, los juguetes están ya muy informados de teoría, pero de pronto vemos una saturación en donde el bebé no pudo identificar qué hacía él y qué hizo el juguete. Hay una frase que me gusta mucho comentar que es, entre más elaborado es el juguete, entre más fantástico es el juguete y claro, pues más vendible a lo mejor a los ojos del consumidor, pues menos interesante queda el juego. Lo interesante es provocar con algo muy sencillo un juego muy interesante. O sea, la potencia está y el niño es sensible de si escucha canciones en otros idiomas, pues estar más propenso después al aprendizaje de este. Vale la pena alimentar su curiosidad y su desarrollo. Está aprendiendo todo lo que lo rodea. Pero cuando sobresaturamos, ya lo interesante quedó en el afuera y no en el proceso del niño. Es fundamental observar al niño y provocar respuestas en él. Y se pueden provocar respuestas interesantísimas con cosas muy sencillas. En realidad les gustan más las cajas que los juguetes. Podemos hacer cosas con material de reuso, un tubo de de GAPAC, o sea, un tubo de cartón forrado con plástico rojo y azul. Está favoreciendo todo el alimento sensorial visual y está provocando respuestas interesantísimas en un bebé sin necesidad de comprar algo muy elaborado. De manera que eso que llamamos las necesidades lúdicas, o sea, las necesidades de juego, de diversión, estimulen la seguridad, la autonomía, la iniciativa y la creatividad. En cambio, los juguetes muy elaborados, híjole, como que bloquean las cuatro. No es el niño, es el juguete. No es el niño desarrollando autonomía, sino desarrollando dependencia del juguete. No es el niño desarrollando creatividad, sino entrando en un contacto muy superficial con la creatividad de los fabricantes y de los diseñadores de los juguetes. No es el niño desarrollando iniciativa. Cuidado, cuidado. Me platicabas en la pausa de una experiencia que tuvieron tú y tu esposo, porque no he dicho del currículum de Margarita la parte más importante. Madre de tres hijos. Todo esto lo ha podido aplicar hasta donde ha sido posible con cada uno de sus tres hijos. Y aún así se da cuenta de que, híjole, caemos en esta manipulación del mundo postmoderno. Es lo de la carriola que viste por ahí. Te comentaba esto, que de pronto, claro, nos dejamos llevar como papás por mucho de lo atractivo de la modernidad. Y el primer límite que tendríamos que tener es el de nosotros mismos como padres de comprar menos. Está esta situación de que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Cuando precisamente lo que no tuve es lo que tal vez me hizo ser quien soy hoy. Y ahora tenemos miedo de que el niño como que carezca de algo que a veces son motores de desarrollo y de crecimiento. Decías esto de la creatividad. Pues hay que tener espacios en donde no tengo nada que hacer para poder echar en marcha toda mi propia inercia de creatividad. Y sí, de pronto estábamos como buscando un regalo y encontramos artefactos, carriolas, juguetes que tienen toda la información puesta, pero junta. En lugar de que el niño pueda tener ratitos de texturas o tener ratitos de trabajar su movimiento en el espacio y de poderse arrastrar y de poder conseguir las cosas. De pronto, un juguete que es auditivo, visual, de texturas y de movimiento al mismo tiempo, no le permite más que sentirse totalmente invadido. Y entonces el niño cada vez quiere más, quiere más y se vuelve muy demandante porque nada lo satisface, porque ha tenido como en exceso y en desorganización. Cuando realmente lo que el niño necesita son experiencias significativas. Y la experiencia significativa es un papá, un abuelo afectuoso, un parque, la naturaleza, el contacto simplemente con el agua, con un riachuelo, todo lo que ahorita decíamos, lo que el campo muchas veces puede dar y una vida mucho más tranquila, que hoy un niño de ciudad pues raramente experimenta. El poder simplemente observar el caminito de las hormigas, el observar a los animales en una granja y tener ratitos, a lo mejor no hay nada alrededor, simplemente una canción, una mamá y un bebé. Y entonces imagínate que en la etapa preescolar ese niñito amadísimo, porque no fue un niño que careciera de ternura y de amor, no, no, papá, mamá, toda la familia, incluso la familia ampliada, los primos de más edad, los tíos, los padrinos, los abuelos, todo mundo volcando cariño y ternura en distintos momentos sobre ese niño y rodeándolo de porquería y media, perdón, de juguete y medio y de juguetes caros y la cuna llena de móviles y llena de monitos y llena de madre, de cosa y media y la carriola igual y para cuando va en el coche, pues igual, y cuando va a comer su sillita de comida también. Esa sobreestimulación, bueno, ya entró al preescolar, ya está en maternal, ya tiene tres años o ya tiene cuatro o cinco, ya está en el jardín de niños y al rato llaman a los papás urgentemente, cita con el psicólogo clínico, con la psicóloga clínica, que le va a dar ritalín porque tiene déficit de atención con hiperactividad y lo van a hacer un drogadicto porque en el jardín de niños no hay manera de ponerle límites, no hay manera de sociabilizarlo, no hay manera de lograr que participe con los demás niños y con la educadora. Margarita, es dramático. ¿Está sucediendo o estoy hablando de...? No, claro que sucede y por supuesto que hay una parte, digamos, de la hiperactividad que sí se mejora con un medicamento y que esto es real si existe. Cuando hay una lesión neurológica. Cuando realmente se lo amerita, pero muchos casos de un sobrediagnóstico es esto, es esta imposibilidad de estar organizado, de tener pausas, de haber tenido tiempo de digestión de los estímulos y poder tener una integración sensorial como adecuada, ¿no? Y esto requiere de pausa, requiere de tiempo, requiere de digestión y requiere de límites, como tú lo decías, ¿no? De los límites afectuosos en donde al niño se le pueda decir que no con tranquilidad, no se tiene que golpear, no se tiene que gritar, no se tiene que molestar, pero sí se puede decir, no, esto no. Y a veces los papás hemos tenido mucho miedo, ¿no? Todos los papás hacemos lo mejor que podemos y hay una legítima como actitud amorosa en la mayoría de los casos. Sin embargo, nos come la prisa, nos come la necesidad, la publicidad y a veces el miedo, el miedo a limitar que es fundamental para que el niño pueda sentirse organizado, contenido y pueda después darle tiempo a cada actividad, ¿no? En lugar de estar haciendo mil cosas al mismo tiempo, pero también eso es lo que muchas veces ha observado en su casa, ¿no? La mamá tiene un reto enorme de ir, regresar, el tráfico, el trabajo, el súper, la casa y atender. El gasto que alcance, el milagro de la multiplicación de las tortillas y de los frijoles, que a veces nos falta un poco de fe para poderlo lograr. Son tantas preocupaciones y lo que mencionaba Margarita Cabello, que mis hijos tengan todo lo que a mí me frustró. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cuidado! No te frustró. No, no, eso que tú no tuviste, aún esa carencia de algo material, se convirtió en un estímulo para que tú aspiraras a una vida mejor. Pero eso no quiere decir que hagas a tus hijos inútiles, buenos para nada, que reciben todo, que les amarras las cintas de los zapatos y les abrochas la camisa y, bueno, a los cinco años y a los ocho y a los nueve les haces la tarea mamá castrante y saca diez de calificación la mamá. Pero el niño está hecho un burro, sin iniciativa. Bueno, ni siquiera tiene seguridad, ¿eh? Tiene seguridad en mamá, pero no tiene seguridad en él mismo. No tiene iniciativa, no tiene autonomía. No, no hay forma de que desarrolle creatividad. Y sí, Ritalin y drogas, porque van a decir que es, que tiene una lesión neurológica, que está retrasado su sistema de mielinización de las neuronas y, ¿quién se cuenta? Mentiras para tenerlo drogado, dopado. Por Dios, démonos cuenta de lo delicado, lo maravilloso que es el mundo actual, pero también de los retos que implica para los padres de familia y para los educadores. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30 por ciento de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, llámanos al 5682-7500. Margarita Cabello, a ver, querido Radioescuchas, a mí sí me ha pasado a mis 60 años, ¿eh?, que de repente digo, ah, mira, van a pasar esta película que vi hace, híjole, hace 40, hace 40 y tantos años. Y que me acuerdo que me gustó mucho, la voy a volver a ver. Y ahora que la vuelvo a ver, en ocasiones me resulta aburrida. Y es una muy buena producción cinematográfica, pero antigua. Digo, ah, caray, pues estoy sobreestimulado. Ha avanzado tanto la maravilla de la técnica cinematográfica, de los efectos visuales en computadora, de tantas cosas que somos unos devoradores de emoción. Y qué cosa más intensa que la sexualidad, y la sexualidad intensa, y la sexualidad genital, y qué cosa más intensa que la violencia. Apetitos concupisibles e irascibles del espíritu y de la carne. Bueno, y desde luego de la embriaguez y de la comida, etcétera, ¿no? Yo creo, Margarita, que sí estamos sobreestimulados los adultos. Pero esto comienza en la niñez. Sí, y como tú lo decías, el niño que ha tenido todo no ha tenido oportunidad de buscar en sí mismos recursos. O sea, el niño, los papás que podamos dar todo lo afectivamente posible, eso es lo que más herramientas le va a dar. Pero en la cuestión como material, en la cuestión de entretenimientos, hay que dejar tiempo, un poquito de ocio para dar pie a la creatividad, de estar con ellos mismos. Esta intensidad de la que hablas, pues sí, se refleja en todo. Realmente la cultura, la sociedad, la prisa, nos hace que todo sea muy estimulante. Y una película a los niños, una película que a nosotros, para nosotros fue significativa para los niños, realmente hoy es aburrido, porque no han tenido como pausas de disfrutar, de poder estar aquí y ahora, de que no haya nada que hacer y de todas maneras la pasemos bien. Estamos llenándoles los espacios de actividades, de estímulos, de imágenes visuales, auditivas. Realmente tendríamos que pensar que parte del alimento al desarrollo que les demos a nuestros hijos sean dosis de silencio y dosis nada más de cercanía, de escucharnos con la mirada, de estar, de sentir. Este tema que mencionabas también de la sobreprotección. En la medida que mamá siente que es muy buena mamá y eso significa hacer cosas por su hijo, lo está dejando como frágil ante todo lo que es el mundo que lo va a retar. Y sí, a lo mejor la conclusión es qué aplicada mamá tengo, cómo sabe de desarrollo, cuántas cosas me propone, pero no qué bien la pasa conmigo. Que eso sería realmente sembrar en la estructura. Qué bien la paso con mi mami, con mi papi, con mi hermanito, ¿no? Claro. Solamente por estar juntos y por tener también el reto a conseguir las cosas por sí, por él mismo. O sea, al niño que le ofrecemos todo lo vemos, mira, desde físicamente. Si todo le acerco yo, si yo lo llevo a las cosas, yo me siento muy eficiente tal vez como mamá, como muy omnipotente, pero en realidad no le estamos permitiendo desarrollarse ni físicamente para alcanzar las cosas. El tiempo que el bebé pasa esforzándose, se arrastra, se rueda y está fortaleciendo hasta su musculatura. El ser humano necesita que las cosas le cuesten trabajo y eso, bueno, como especie también mamífera lo tenemos en la naturaleza, ¿no? En los animales. Si no se desarrolla el instinto de yo consigo las cosas, sé que, por ejemplo, en los zoológicos el animal que le dan la comida en lugar de que la consiga, pues se atrofia. Claro. Es decir, la sensación del logro. Es fundamental. Yo creo que es el elemento, uno de los elementos esenciales de la autoestima. La sensación del logro. Sí pude, sí puedo, sí lo logré. Y no, ay, lo logró mi papi, lo logró mi mami, ya me sacó de la cárcel, ya me sacó de la bronca de este accidente, ya me sacó de no reprobar, ya me resolvió la vida. Qué triste, ¿no? Sí, bueno, es tristísimo y crea, o sea, la sobreprotección crea esta discapacidad para la vida, ¿no? Y la mayoría de las veces, como tú dices, con muy buena intención, pero también con una necesidad de hacer de la vida de nuestros hijos como nuestros propios logros personales. Es fundamental que como mamás y papás tengamos los primeros años de vida, pues la disposición de una demanda absoluta de nuestros hijos, pero cada vez más buscando que ellos consigan las cosas y que nosotros tengamos la satisfacción de manera personal fuera, digamos, de la maternidad de la crianza. Es amarlos con todo el alma, pero después, dejarlos, dejarlos sueltos para que el logro sea de ellos y no nos lo apropiemos, ¿no? Cuando hablamos aquí en tantos programas de habilidades de aprendizaje, recordamos, a ver, hay cinco operaciones que son fundamentales para el aprendizaje. La primera, captación. Si no hay captación, si no hay tiempo de captación, no se puede dar la segunda, registro de la información, memoria. Y si no se da ni esta ni la otra, ¿cómo se va a dar la tercera? Establecer relaciones, evaluar, evaluar, poder establecer relaciones entre lo aprendido para poder luego, pues, determinar que hay clases, sistemas, transformaciones, implicaciones. Y entonces, si no podemos evaluar, no se puede dar la cuarta, que es solución de problemas, convergente, con base en toda esta información, logro resolver situaciones, retos, problemas. Y menos se va a dar la última, la más elevada de la pirámide, la creatividad, solución divergente, producción divergente de soluciones, creatividad. Bueno, pues hoy estamos bloqueando la captación, Margarita. Sí. Por esa sobreestimulación. No hay tiempo ni de captar. Vamos a mencionar un poquito de todo esto del síndrome de fin de semana después de una pausa. Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete vitalidad total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. Qué curioso. Bueno, hay que reflexionar un poquito, ¿no? Y más vale reír que llorar, Margarita, queridos radioescuchas, ¿por qué la humanidad pareciera estar condenada a la estupidez? Perdón, digo, a la oscilación de un extremo a otro. Se viene la represión sexual victoriana y luego viene el libertinaje de la sexofobia, la sexocracia. Y luego otra vez, no, 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 espérame, la revolución industrial, Inglaterra, la explotación terrible de los obreros. Ya no es el trabajo doméstico, ya no es la empresa familiar, ya no es la agroindustria. Ahora son las grandes, inmensas corporaciones industriales explotadoras del trabajador. Y entonces en Inglaterra surge la semana inglesa. Qué padre. La semana de 40 horas de trabajo. Sábado y domingo libre. Máximo 8 horas de trabajo de lunes a viernes. Qué padre, ¿no? Nos vamos de un extremo a otro. ¿Y para qué queremos la semana inglesa? Los psicoterapeutas aquí en el programa Margarita Cabello nos han dicho que en el matrimonio, en la pareja y en la familia hay más conflictos el fin de semana que entre semana. Cuando está ahí papá y mamá que tuvieron toda la semana agitadísima y los hijos, todo el mundo está ahí aburrido. Y empiezan los pleitos. Es decir, hemos perdido eso que mencionabas tú tan importante. La capacidad de disfrutar simplemente la compañía, la presencia del otro, del otro yo, del alter ego, de mi pareja. Así tranquilitos, románticos o no, no importa. Pero convivir, vivir con, complacer, compartir el placer con. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Luego se convierte en una bronca. ¿A dónde nos vamos de vacaciones? Muchas veces carecemos de esa capacidad de disfrutarnos mutuamente porque nos aburre. ¿Y cuántas veces los hijos adolescentes? Pues la velocidad, el riesgo, la aventura sin fondo, la aventura estúpida, el escándalo de los 120 decibeles para quedar sordos en la discoteca. No digo de, ¿cómo se llama? News Divine. No, no, ni lo mande Dios. Oye, estamos sobreestimulados y sobreprotegidos las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo podemos ponernos límites primero como adultos para luego poderle poner límites a nuestros pequeños? Claro. Margarita Cabello. Gracias. Mira, cuando como papá o como mamá estás pudiéndote dar la oportunidad de observar a tus hijos, ellos son maestros. De ellos podemos realmente aprender muchísimo. Si en lugar de atropellar el desarrollo como con iniciativas personales y con necesidades personales, los observamos. Entonces ellos nos dan clase de lo que es ser y estar. Ellos no necesitan mucho más. En realidad pueden disfrutar, pueden ir, pueden venir. Sería interesantísimo tomar apuntes de lo que un niño hace cuando no está siendo como atropellado o sobreestimulado. Y luego esta parte que dices de la sobreprotección. Pensar que cualquier cosa que hagamos de más por nuestros hijos, algo que hagamos que ellos no necesitaban, le estamos quitando oportunidades, oportunidades de desarrollo. Si no se trata de tener una palomita de eficiencia como papá o como mamá, sino amarlos y permitirles que se enfrenten a sus propios retos, ¿no? Acompañarlos a crecer y aprender de ellos. Es que estamos muy imbuidos en esta sociedad, como tú dices, de prisa y eso nos hace estar lejos de nosotros mismos. Y si yo como mamá no estoy cerca de mí, no puedo tener, no me doy ratitos de paz primero a mí, entonces a la hora que estoy interactuando con mi bebé, estoy con la mente en otras cosas. Y los niños lo sienten, Gerardo. Ellos saben perfectamente cuando mamá está cuidándome o está haciendo cosas por el niño, pero con la cabeza en los pendientes del resto de la semana. La verdad es que el reto es enorme, porque los pendientes ahí están. Tendría que ser una habilidad enorme de este equilibrio en donde poder sacar adelante las cosas lo mejor que se pueda y poder frenarme, contenerme y dedicarme unos minutos al día a la paz y a la relajación. Esto ayudaría mucho a la dinámica familiar, ¿no? Es decir, nos absorben las urgencias y atendemos lo urgente y abandonamos lo importante. Lo importante es establecer esos equilibrios que permitan una sana armonía interna e interpersonal entre los miembros de una comunidad, de una familia. Y el resultado va a ser una sociedad tan conflictiva como la que estamos enfrentando en el siglo XXI, con retos que a veces son ya avasallantes. Por eso yo quiero invitar a los queridos radioescuchas, miren, déjenme decirles rápido los temas de este ciclo del vigésimo aniversario del DEI, que con muchísimo gusto estoy apoyando y promoviendo aquí en Excelencia Personal. Les recuerdo que aquí yo no hago entrevistas cobradas. ¿Cuánto me están pagando, Margarita? No, pues nada. Yo recomiendo lo que a mí me apasiona, lo que a mí me convence, que es benéfico. Miren, arranca el miércoles 17 de septiembre, Rosario Busquets con el tema Manejo de límites en la adolescencia. Imagínate nomás qué tema. Margarita, caray. Enseguida, bueno, todo esto nos va a llevar toda la mañana, ¿eh? No crean que es una conferencia así de 40 minutos, no, no. Es trabajar, aprender límites en la adolescencia de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Luego hay que ir a comer y descansar un rato, tomar una siesta jesuítica de 15 minutos. Para las 4 y media, entrarle con Caro, Carolina Villalobos, con el tema de sexualidad y pubertad. ¿A poco no es importante? A veces no sabemos qué límites, cuándo, si es represión, si es conducción, si es libertinaje, si es abandonar a los hijos y a las hijas en sus escaramuzas, en esa explosión hormonal que es la pubertad, que hormona mata neurona, no hay que dejarlos solos, hay que acompañarlos pero muy respetuosamente, evitando la represión y poniéndole coto, límite a todos los riesgos emocionales, no sólo físicos de enfermedad, del SIDA, del embarazo, no, no, no. También lo emocionó. También lo emocionó. Sexualidad y pubertad con Carolina Villalobos. Y luego a las 8 de la noche, bueno, un coaching, un entrenamiento ya para padres de familia con Norma Alonso. El jueves, al día siguiente, de 9 a 11, Elizabeth Nicolau, el dilema de la mujer de hoy, entre la eficiencia y la culpa. Un poco lo que nos decías, Margarita. Sí, el reto de la mujer es tenerla dividida, ¿no? Está aquí, está allá, está con muchas buenas intenciones, pero con el tiempo muy dividido. Quiere ser la profesionista perfecta, ganar más dinero, mejorar el nivel económico y ser la mamá ideal y la mujer y la esposa ideal. Espérate, espérate, entre la eficiencia y la culpa. Luego, disciplina inteligente con Vidal Smith. Luego, currículo afectivo para los primeros años escolares. Es decir, analizar a fondo la propuesta de ahí con la doctora Ana Serrano. Luego, el escudo de la dignidad con Virginia López de Galindo, grupo Julio Borbolla. Áreas de riesgo para los menores en Internet con Eric Stephens. Qué importante. Ver la oportunidad maravillosa del Internet, pero también los riesgos. Luego, padres superpoderosos. Nuevamente con Julia, Julia Borbolla. Descubre qué es la resiliencia de la que habíamos hablado aquí en algunos programas. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org. O bien, llámanos al 5682-7500. Continuamos con el programa del ciclo del vigésimo aniversario de Day, del proyecto Day. El viernes 19 de septiembre, de 9 a 11 horas, mi hijo no quiere comer. Hay que formar hábitos. Muchos mamás se preocupan, se angustian por esto de la comida. No es tan difícil, pero hay que tener el conocimiento que nos va a dar Verónica de Robina. Luego, de 11 a 13, lectura desde la cuna con Jenny Pavicic. Jenny Pavicic, si ella es una psicoanalista boliviana maravillosa que nos ha acompañado en estos 20 años de proyecto Day, en la importancia que es leerle a los niños desde antes de nacer y desde la cuna, qué efecto va a tener la lectura en los niños. Fíjate, no es nada aburrido, no, por Dios. En vez de la niñera electrónica de la televisión o del móvil ahí sobre la cuna, está bien usarlo un poquito, pero no abusar. Bueno, después de comer a las 4 de la tarde, Gerardo Canseco, educando en valores. A las 6 de la tarde, Gerardo Kullman, educar a los hijos desde sus fortalezas. Imagínate a Leopoldo Mozart obligando a Wolfgang a aprender matemáticas o aprender filosofía cuando sus fortalezas eran la música y la matemática de la música y la filosofía de la música y la estética. Edúcalo desde sus fortalezas, no desde ese estúpido concepto positivista que tenemos que sacar 10 en todo. Bueno, luego sigue Eduardo Garza con divertidísimo tema, comunicación en pareja, divertido y muy enriquecedor. Y bueno, para cerrar con broche de oro el sábado, mediodía de trabajo, nada más, a las 9 teoría de inteligencias múltiples con Ana Serrano y a las 11.30 la educación familiar y sus desafíos con Gerardo Mendive. Este es el programa completo, Margarita, y se relaciona con todos estos temas de evitar las prisas, la sobreestimulación. Una tarea tan importante como la educación requiere constancia y paciencia, pero también conocimiento. No sólo dentistas infantiles, pediatras, enfermeras, niñeras, educadoras, psicólogos, terapeutas, no sólo, también abuelitas, abuelitos, también papás, mamás, mamás primigestas, chavas que ya están en edad de merecer, que ya tienen fecha de matrimonio, para que no le tengas miedo a tener hijos, prepárate. Es una aventura maravillosa, deliciosa, la maternidad, la paternidad, pero bien preparados para enfrentar los retos de esta sociedad. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco este programa de hoy. Verdaderamente, como les decía al comienzo, son valores universales, son valores que no pasan de moda, que nos vaya, sigue avanzando la vida, sigue avanzando los años, pero nos ayudan profundamente a ser mejores personas, a ser mejores versiones de nosotros mismos, y de verdad que nos invitan profundamente a la reflexión. Les recuerdo, compartan este programa en sus redes sociales, denle me gusta, denle like en Facebook, denle compartir para que otras personas puedan acceder a esta información, si les parece de utilidad, y lo mismo, los invitamos nuevamente a que visiten su casa electrónica, www.excelenciapersonal.org.mx. Les recuerdo el teléfono de Excelencia Personal, 56 82 75 00 en esta Ciudad de México, y nos escuchamos en otra emisión de Excelencia Personal. Hasta mañana. Excelencia Personal Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Cansecco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida. 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 Calidad en tu Vida.